Y ahí están. Y luego está lo de la consulta express, que ya para pasmoso que quiere usted que le diga, pues el discurso este que se grabó ayer, Yone Belarra, en un vídeo dirigido a su parroquia, anunciando la consulta express a los inscritos o militantes, o como se llamen ya en Podemos, tan express la consulta que se la inventaron ayer y termina esta mañana, dentro de dos horas, menos de dos horas, a las diez. Y es pasmosa por la pregunta que se les hace a los inscritos. Declámela usted, Yone. Quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y, en su caso, alcance el acuerdo electoral de unidad con SUMAR. Quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación, que es la dirección de Podemos, quien negocie y, en su caso, alcance un acuerdo con SUMAR. Pero no es eso lo que están haciendo toda esta semana. Esto es manual de resistencia al estilo Pablo Iglesias. Cada vez que hay cuestionamiento interno, se consulta a la militancia. ¿Para qué? Pues para que la militancia se entregue a la dirección nacional.